hola cómo estás hoy quiero presentarte al país de los nicas nicaragua el país de ernesto cardenal rubén darío y yoconda belli espero que te diviertas primero te contaré sobre la geografía nicaragüense luego sobre la población y después sobre la economía seguidamente te explicaré cómo es la política en nicaragua vamos a la primera parte geografía nicaragua está situado en el istmo centroamericano y tiene 129 mil 494 kilómetros cuadrados de este a este nicaragua mide cerca de 400 kilómetros den kompletten film und viele weitere findest du auf www sofatutor.com über 7000 lernvideos erklären dir was du für gute noten wissen musst tests überprüfen dein wissen nach jedem video echte lehrer helfen dir im täglichen live chat sofort bei deinen problemen du kannst außerdem privatstunden bei deinem persönlichen online tutor buchen um tiefer in ein thema einzutauchen so helfen wir dir deine zensuren ohne großen aufwand zu verbessern probiere es am besten sofort aus auf www sofatutor.com